Hola un saludo de parte de Mineraland Beats, el día de hoy te voy a enseñar a realizar este hermoso arete con una nueva técnica, espero te guste y lo puedes elaborar en casa. Los materiales que vamos a necesitar serían alambre número 18, 22 y 26, argollas de unión número 6, argollas de arete, cristal número 8 en forma de gota, vamos a necesitar cristal 3 milímetros en dos tonos y 1 4 milímetros. En las herramientas vamos a necesitar pinza 6 en 1, pinza de corte, pinza plana y pinza de silicón. Vamos a estar utilizando nuestro coiling para realizar la forma de espiral, también vamos a necesitar una goma C501 para pegar nuestras bases de aretes, comencemos. Lo primero que vamos a realizar, le vamos a aplicar un poco de goma donde está la unión de nuestro arete para que luego no se nos salga, vamos a hacer esto con las dos bases, vamos a esperar entre 3 a 5 minutos para que se seque. Vamos a cortar 7 centímetros de nuestro alambre número 18 para hacer nuestro topito, lo alisamos de ambos lados, vamos a utilizar la medida número 5 de nuestra pinza 6 en 1. Vamos a dar dos vueltas hasta llegar donde se topen los alambres de esta forma. Con nuestra pinza plana vamos a doblar hacia atrás y nos quedaría de este tamaño. Vamos a tomar 30 centímetros de nuestro alambre número 26, vamos a dar dos vueltas alrededor de nuestro topito. Una vez que hayamos dado nuestras dos vueltas, cortamos el excedente que dejamos para apoyarnos, aplanamos para que no moleste y acá vamos a colocar los cristales 3 milímetros. Vamos a colocar la cantidad necesaria, vamos a ir midiendo que nos dé la vuelta a nuestro topito. Vamos a tomar 70 centímetros de nuestro alambre número 22, lo enrollamos en nuestro coiling, lo pasamos por encima del tubito y comenzamos a dar vueltas hasta enrollarlo todo. Vamos a repetir este paso con dos tramos de 70 centímetros y dos tramos de un metro. De esta forma va a quedar nuestro churrito, como les decía anteriormente vamos a tomar dos tramos de un metro para realizarlo más grande, que sería para la parte más grande de nuestro arete y dos tramos de 70 centímetros, que sería para nuestro topito. Con nuestro tramo de 70 centímetros, que sería para el topito, vamos a cortar las puntas y vamos a abrirlo de esta forma, con cuidado poco a poco. Vamos a ir jalando, que todo nos vaya quedando igual. Nos quedaría de esta forma, vamos a realizar este paso con nuestros otros churritos. De esta forma quedaría nuestro churrito ya estirado. Vamos a tomar uno de los pequeños, cortamos el excedente que nos quedó en las puntas. Ya colocamos acá nuestros cristales, ahora vamos a colocar encima el churrito. Vamos a colocar la punta, la vamos a entroncir nuevamente por nuestro churrito. Jalamos y aquí le vamos a ir dando la medida. Lo vamos a colocar acá, nos pasamos por detrás, para fijarlo. Pasamos nuevamente por detrás, de esta forma, y ajustamos en la parte de abajo. Acá vamos a colocar nuestro cristal. Que quede la puntita de nuestra gotita hacia adentro, o sea, hacia abajo. Y lo ajustamos del lado contrario. Vamos a dar dos vueltas. Uno y dos. La jalamos y acá ya podemos cortar el excedente. Vamos a doblar la punta, que nos quede suelta. Arreglamos nuestra espiral, que nos quede todo uniforme. Y de esta forma quedaría nuestro topito. Ahora vamos a decorar nuestra argolla. Para decorar nuestra argolla vamos a tomar un metro de alambre número 26. Vamos a ajustar acá. Vamos a dar dos vueltas. Aplanamos nuevamente y acá vamos a colocar los siguientes cristales de 3 milímetros. Una vez que ya tengamos los cristales colocados, vamos a tomar nuestro churrito, el de un metro. Cortamos las puntas. Y lo vamos a colocar por dentro, como hicimos con el topito. Vamos a colocar nuestro churrito y lo vamos a meter nuestro alambre número 26 nuevamente por acá. Lo vamos a jalar para ir dándole el tamaño que necesitamos. Lo vamos a ir apretando hasta llegar al tamaño que deseamos. Una vez que lleguemos al tamaño, vamos a ajustarlo. Vamos a dar una vuelta por acá. Con mucho cuidado no apretemos mucho para que nuestro churrito no se dañe. Subimos acá y aquí vamos a comenzar a colocar los cristales. Coloco un cristal, paso por detrás. Sujetando acá el cristal y sin hacer mucha presión. Quedo acá adelante nuevamente y aquí voy a colocar el otro cristal del otro color. Coloco el cristal, paso nuevamente por detrás. Quedo acá arriba y vuelvo y coloco otro cristal como el naranja. Doy la vuelta nuevamente. Y acá coloco otro cristal como el clarito. Vamos a repetir este paso hasta rellenar toda nuestra argolla. Una vez que colocamos nuestro último cristal, vamos a ajustarlo acá abajo en nuestra base de argolla. Allí vamos a dar dos vueltas. Y acá ya cortamos el excedente. Aplanamos la punta. Y de esta forma nos quedaría decorada nuestra base de arete. Vamos a tomar una argolla y la vamos a colocar en dos de nuestros cristales. Lo colocamos acá y en el topito lo vamos a colocar dentro del churrito. Nos aseguramos que nos quede justo en la parte de abajo. Y de esta forma queda nuestro hermoso par de aretes. Espero te haya gustado. Recuerda que puedes visitarnos en TikTok, en YouTube y en Instagram. Recuerda también que nos puedes visitar en nuestras tiendas físicas en Albrook Mall y en Ovarrio. Y en nuestra tienda virtual minealandbeats.com. Hasta un próximo video.